El Parque Nacional El Impenetrable, al norte de Argentina, resguarda en sus 150.000 hectáreas una fabulosa biodiversidad amenazada por la caza y la deforestación. Para algunas especies ya es tarde, pero no para el yaguareté, al que se creía extinguido en esta región. El felino más grande del continente americano, también conocido como jaguar o como tigre por los lugareños, tiene una nueva oportunidad gracias a la Fundación Rewilding Argentina. A fines de 2019 se encontraron las primeras huellas de un yaguareté desde la creación del Parque Nacional El Impenetrable. Como es uno de los últimos ejemplares que quedan en estado silvestre, trajimos a una hembra de cautiverio para poder aparearla con él y luego liberar los cachorros cuando fueran grandes. Este era un proceso bastante complejo y era la primera vez que se intentaba en el mundo aparear un gran felino silvestre con uno de cautiverio. Este es Karamtá. Su nombre significa el que no puede ser destruido en el lenguaje aborigen Com. El apareamiento con la hembra de cautiverio fue un éxito. Tres meses más tarde nacieron Nalá y Takahai. Estos cachorros debían crecer completamente alejados de las personas. Y hoy en día tenemos dos ejemplares que están recibiendo todas las habilidades que necesitan para luego ser liberados. Los cachorros crecen junto con su madre en un recinto aislado de una hectárea y media de bosque nativo que una red de cámaras monitorea las 24 horas. Los hijos de Karamtá son la esperanza para una especie que el comercio de pieles casi hizo desaparecer. A sus 73 años, Francisco Montes recuerda a los tigreros como una figura histórica. Yo pienso que los hombres cazados los tienen para matarlos por inserir el cuero, para hacer una plata. No era que lo querían matar porque querían matarlo. Tras el nacimiento de los cachorros, los biólogos decidieron traer una segunda hembra de cautiverio para retener a Karamtá en la zona. Aún cuando este macho de 106 kilos recorre un área de 100.000 hectáreas, siempre regresa. Por eso, al acercarse al recinto de la hembra, Gerardo verifica a través del collar de rastreo que esté lo suficientemente lejos como para evitar un encuentro cara a cara. Hasta entonces, nadie desciende de los vehículos. El biólogo Alejandro estudia y prepara los ambientes para reintroducir el yaguareté y otras especies desaparecidas. Lo que hacemos en la estación es inventarios de plantas de especies de artrópodos, mapeo de vegetación y de ambientes y manejo de pastizales en particular que viene a ser preparar el ambiente para las nuevas reintroducciones de especies. Los guardaparques son un apoyo imprescindible para las tareas de conservación y reintroducción de especies que la Fundación realiza en Argentina hace 25 años. Filántropos de distintos países solventan el proyecto que la coordinadora Marían define como producción de naturaleza. La Fundación trabaja en Argentina para la creación de parques nacionales y en la reintroducción de especies en peligro de extinción. Nuestro modelo se llama producción de naturaleza. Esto implica conseguir grandes territorios para la creación de un parque, trabajar con especies claves en peligro de extinción, como es en el caso del yaguareté en el Parque Nacional Impenetrable, con el objetivo de mejorar la situación de las comunidades que rodean a los parques en base al desarrollo del turismo de naturaleza. La futura liberación de los descendientes de Carantá abre camino a proyectos con desafíos. En la región chaqueña de Argentina faltan muchas especies que se han extinto gracias al hombre. Entre ellas está la nutria gigante de río, el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, el guanaco y es necesario recuperar las poblaciones también de yaguareté. Para ello es necesario reintroducir especies o fortalecer las poblaciones existentes para que vuelvan a cumplir su rol ecológico en el ecosistema. El retorno del yaguareté está en marcha. Podrá abrirse paso pronto por el impenetrable, con el espíritu de Carantá, el indestructible.